Bueno, ya hemos superado la barrera de los CIN, somos 101 participantes en este webinar del BAS Digital Innovation Hub sobre digitalización y sostenibilidad para la industria vasca. Hola, soy Irene López de Vallejo, soy la responsable de la oficina técnica del BDIH y os voy a introducir un poquito a lo que vamos a hacer hoy y a mis compañeros que van a hablar sobre diferentes partes de lo que es el BDIH y las tecnologías con las que estamos trabajando y con las que vosotros y vosotros estáis trabajando. Pero primero una diapositiva sobre reglas, un poco las reglas del comportamiento en este webinar. Si hacéis muchos las sabréis y si no, pues no las sabréis. Por favor, manteneros en mute, en apagado, para evitar el ruido de fondo y que todos tengamos una buena calidad de experiencia, de oír lo que están diciendo las personas que van a participar. Tenemos un chat que ya veo a Xavi usar. Os animamos a que pongáis preguntas, comentarios, porque las vamos a recoger y las podemos contestar sobre la marcha o bien al final del webinar. Este webinar está siendo grabado y luego lo vamos a poner en los canales del canal de YouTube de la SPRI y lo tendréis, lo recibiréis en vuestro correo a lo largo del día de hoy, así como la presentación que os vamos a dar. ¿Por qué hemos hecho este webinar? Porque todos los centros en los que vosotros y vosotras trabajáis participan, son miembros del BAS Digital Innovation Hub y participan con una serie de activos y con una serie de tecnologías y con una serie de individuos, de expertos en las diferentes materias. Entonces queremos acercaros el concepto de BAS Digital Innovation Hub, por qué se formó, cómo está evolucionando y una serie de actividades técnicas que nosotros creemos que son muy interesantes que queremos compartir con vosotros. Hoy tenemos, para animar este chat y darle vida a los contenidos, tenemos a diferentes personas que han sido fundamentales para la creación y el desarrollo de esta red, de esta infraestructura de activos y de personas. Como he dicho antes, tenemos a Amaya Martínez Muro, el equipo de iniciativas estratégicas de SPRI que nos va a presentar el BDIH y dar una visión general de los nodos y de los componentes de los nodos y un poco el marco estratégico, dónde se sitúa esta iniciativa. Luego volvemos a pasar a la Secretaría Técnica, os voy a contar un poco por qué organizamos y qué son las jornadas de IDAE y luego daremos paso a los coordinadores de los nodos del BDIH que los tenéis ahí presentados, escrito por cada nodo tecnológico, por robótica, fabricación adictiva, materiales avanzados, ciberseguridad y máquinas inteligentes y conectadas. Y ellos van a dar esa visión sobre qué tecnologías se componen, qué tipo de servicios ofrece cada nodo y van a hablar en detalle de qué tipo de actividades se van a dar, técnicas y de trabajo práctico en esos DIPDAE. Y sin más dilación le doy la palabra a Amaya Martínez Muro de Iniciativas Estratégicas SPRI que nos va a contar qué es el BDIH. Amaya, adelante. Muy bien, muchísimas gracias Irene por la introducción. Muchísimas gracias a todos por participar en este webinar y sí, efectivamente como comentaba Irene y como muchos de vosotros ya me conocéis, trabajo en el Departamento de Iniciativas Estratégicas de SPRI con Susana Larrea y Cristina Ion que hoy también nos acompañan en este webinar. Y bueno, como os adelantaba Irene, desde hace tiempo venimos trabajando con diferentes compañeros vuestros de los centros y entidades que formáis parte del BAS Digital Innovation Hub en esta iniciativa. Y si bien ellos, los que han estado más involucrados, conocen de primera mano la iniciativa, puesto que han participado en su propia definición, sí que creíamos que era conveniente que más allá de las personas que han estado involucradas en esta fase de definición y de puesta en marcha, sí que creíamos que era interesante que el resto de personal de los centros que formáis parte del mismo lo conocierais, bueno, estuvierais un poco al tanto de los pasos que hemos ido dando para llegar al punto en el que estamos hoy y sobre todo conocierais también qué oportunidades os puede ofrecer en vuestra colaboración con las pymes vascas con las que habitualmente colaboráis de cara a que en esta relación no solo podáis ofrecer vuestras capacidades individuales sino también, bueno, las capacidades conjuntas de todos los miembros del BDIH que es realmente donde reside el valor del BDIH, ¿vale? Simplemente, en estas dos primeras transparencias, nada, unas pinceladas sobre el marco estratégico en el cual se enmarca la iniciativa. Bueno, todos vosotros conocéis la estrategia de especialización inteligente Ristres Euskadi que está integrada en el PCTI 2020 en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno Vasco y, bueno, describe las diferentes áreas de especialización que hemos identificado. Entonces, una de ellas, como sabéis, es el área de especialización de fabricación avanzada, para lo cual hemos desarrollado una estrategia específica que se llama BASC Industry 4.0 y cuya definición e implementación se ha realizado, bueno, pues a través del establecimiento del grupo de pilotaje, que es, bueno, un espacio de cooperación público-privada que cuenta con la participación de diferentes agentes, como empresas industriales, agentes científico-tecnológicos como vosotros, diferentes organizaciones de la administración pública e incluso en su inicio con los propios clústeres. Como podéis ver en la siguiente transparencia, el BASC Digital Innovation Hub es uno de los tres pilares estratégicos que hemos definido en la estrategia BASC Industry 4.0. Pero, vale, ¿qué es esto del BASC Digital Innovation Hub? Bueno, como veis en la transparencia siguiente, el BASC Digital Innovation Hub, como también comentaba Irene en su intervención, es una red conectada de activos y servicios. O sea, por activos nos referimos a equipos, a laboratorios, a infraestructura de I+.D., a equipamientos relacionados con la fabricación avanzada. Toda esta infraestructura está a disposición de las empresas para formación, investigación, testeo y validación de todas estas tecnologías. El BDIH es una realidad que ya está en funcionamiento y lo que queremos hacer, bueno, y lo que venimos haciendo en estos últimos meses y a partir de ahora sobre todo es acercar esta iniciativa a las empresas vascas. El objetivo un poco de la creación de esta iniciativa es poder proporcionar a las empresas industriales de Euskadi, especialmente a las pymes, acceso local a las capacidades tecnológicas necesarias que tenemos en Euskadi y que necesitan nuestras pymes para poder aprovechar todas las oportunidades que les presenta lo que bien llamamos como Industria 4.0. Entonces, si nos vamos a la siguiente transparencia, los miembros del BDIH, como podéis ver, son los propios agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, nos hemos basado en las capacidades e infraestructuras existentes en los agentes de la red vasca, en todos vosotros, en centros tecnológicos, en centros de formación profesional, en universidades, vamos, en agentes de la red vasca. Y lo que hemos hecho es organizar estas capacidades en seis nodos tecnológicos, definiendo para cada uno de ellos una serie de servicios. Los servicios que ofrece el BDIH los podéis ver en esa transparencia y se pueden agrupar como en estos tres grandes bloques. Por un lado, el primero de ellos sería el asesoramiento científico-tecnológico. Por otro lado, estaría toda la actividad relacionada con el diseño, prototipado y validación de estas tecnologías. Y por otro lado, el tercer gran bloque sería toda la actividad relacionada con la sensibilización y la formación, de la que, bueno, pues las acciones deep dives que hoy también os vamos a presentar se marcarían en este tercer gran bloque. Es decir, o sea, las pymes en Euskadi pueden tener un lugar en el que poder asesorarse, poder probar y validar estas tecnologías o diferentes soluciones tecnológicas antes de realizar una inversión e incorporar definitivamente estas tecnologías en sus instalaciones, en sus procesos, en sus productos. Entonces, esas pruebas, esas validaciones, esos testeos se basan en los más de 100 activos, equipos e infraestructuras que existen y que para ser parte del BDIH han pasado por un proceso de evaluación externo internacional para realmente decidir su excelencia o estado del arte como para formar parte de esta iniciativa. Hemos organizado todos estos activos y servicios en seis nodos, cinco de ellos basados en estos equipos, como son los nodos de robótica flexible, fabricación aditiva, ciberseguridad, materiales avanzados y máquinas inteligentes y conectadas, y uno de ellos, el nodo de Data Driven Solutions, que está basado en casos de uso. Y todos estos nodos tienen la figura del coordinador, que es quien recibe las necesidades de las pymes, las coordina internamente para poder dar una solución a las mismas. Entonces, así, cada nodo está formado o está compuesto por aquellos miembros de la red vasca de ciencia y tecnología que más capacidades tienen en cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, en la siguiente transparencia veis el nodo de robótica está formado por las nueve entidades que veis en la transparencia y su coordinador también sale de Tecnalia. No voy a incidir ahora en qué ámbitos o en qué aplicaciones se trabajan o qué soluciones se ofrecen desde cada uno de los nodos a las pymes, porque después os darán esta información cada uno de los coordinadores de los nodos. En este caso, también os hablará del nodo de robótica flexible y colaborativa. El nodo de fabricación aditiva está formado por las trece organizaciones que veis en la transparencia y en este caso está coordinado por César Pérez de Lortec. El nodo de materiales avanzados, que como veis es el que más miembros y más activos tiene, quince miembros, y bueno, está coordinado por Ivono Caña de CEIT. El nodo de máquinas inteligentes y conectadas se centra específicamente en rectificado digital y está compuesto por las seis organizaciones que veis en la transparencia y coordinado por IDECO, por Rafa Alizarralde. El nodo de ciberseguridad está coordinado por Irache Martín del BASC Cyber Security Center y cuenta con las capacidades de las cinco organizaciones que veis en la transparencia. Y por último, tal y como os comentaba al principio, el nodo de Data Raven Solutions es el, bueno, quizás es el más diferente al resto, ya que, bueno, no se basa en activos y servicios ofrecidos desde el nodo a las pymes, sino que sirve un poco de escaparate o de, no sé, de demostrador de casos de uso de empresas industriales que han incorporado soluciones basadas en datos, pues para que sirvan un poco de ejemplo a otras pymes interesadas en ir incorporando estas tecnologías basadas en datos. Los casos de uso que mostramos en el nodo de Data Raven Solutions se centran principalmente en la incorporación de inteligencia artificial, en soluciones de, bueno, Internet de las Cosas, Big Data Cloud, simulación, interacción y también en ciberseguridad. Entonces, de todos estos ámbitos tecnológicos tenemos casos de uso de empresas industriales que han incorporado este tipo de soluciones. Bueno, aquí veis un poco el proceso, o sea, si una pyme con la que vosotros tenéis relación, por ejemplo, si tiene una necesidad concreta, ¿cómo puede acceder al BDIH? O sea, ¿tendría que ir uno por uno yendo, tocando la puerta de cada uno de los miembros para conocer sus capacidades y saber quién de ellos les podría ayudar? Pues no, o sea, lo que hemos hecho es tratar de facilitar ese acceso a las pymes a través de una ventanilla única. Por un lado, hemos creado el catálogo de activos que describe técnicamente, o sea, cada uno de los activos, equipamientos, infraestructuras que os he comentado. Bueno, pues tenemos un catálogo de activos en el que aparece una descripción técnica que incluye qué características tiene, cuáles son los principales componentes de ese activo, para qué sirven, pero ese catálogo de activos creemos que es útil para aquellas empresas quizás más avanzadas tecnológicamente y que saben perfectamente qué tipo de infraestructura necesitan. Pero para aquellas empresas que quizás conozcan su necesidad, pero no sepan cómo obtener una solución o cómo solucionarlas, el acceso sería en este caso a través de los nodos, a través de los coordinadores de los nodos. Si las empresas tienen claro qué tecnología les interesa, pues directamente a través del coordinador de cada nodo acceden, bueno, les plantean un poco la solución y es el coordinador del nodo quien compartiría esa necesidad con el resto de los miembros de cada uno de los nodos para poder ofrecer una solución o diferentes soluciones tecnológicas a esa necesidad. Si la PyME no tiene claro con cuál de los nodos podría, bueno, o le podría solventar un poco o resolver esas necesidades que tienen, pues podría ponerse en contacto directamente con nosotros, con Spree, comentarnos un poco, bueno, hablaríamos con ellos para conocer un poco sus necesidades y entonces sí que les podríamos redirigir esa necesidad. Esa necesidad a cualquiera de los coordinadores de los nodos o al nodo en el que entendamos qué mejor solución le van a poder ofrecer, ¿vale? Por último, bueno, por mi parte comentaros que, bueno, una vez que el BDIH está creado, analizadas un poco sus capacidades y definidos los servicios, hemos puesto en marcha una labor de activación de la demanda, como podéis ver en la transparencia siguiente. En esta labor de activación de la demanda, bueno, hemos puesto principalmente tres actividades. La primera de ellas sería, bueno, pues diferentes actividades de comunicación para dar a conocer esta iniciativa a las PyMEs. Bueno, actividades de comunicación que empezamos también con vosotros, pues dándoos a conocer la iniciativa para que vosotros también la podáis trasladar a las empresas con las que colaboráis. Por otro lado, vamos a poner en marcha, en cuanto podamos, en cuanto salgamos de esta situación de estado de alarma en el que nos encontramos, bueno, pues vamos a poner en marcha lo que hemos llamado Deep Dives, que son sesiones de inmersión profunda en las diferentes tecnologías del BDIH, que después los coordinadores de los nodos os presentarán. Y por último, vamos a poner en marcha también un programa de ayudas piloto para apoyar a las empresas en acceder y en hacer uso de esta infraestructura de experimentación y testeo, que es el BDIH, que lanzaremos el programa en cuanto, también en cuanto podamos. En esta transparencia podéis ver un poco, bueno, los diferentes programas de apoyo que todos conocéis, que desde el gobierno vasco y ESPRI tenemos en marcha para apoyar a las empresas en el desarrollo y en la incorporación de estas tecnologías. Y hemos marcado en verde el futuro nuevo programa específico para poder utilizar por parte de las PyMEs la infraestructura de experimentación del BDIH. Por último, por mi parte, simplemente, nada, o sea, me gustaría enmarcar también esta iniciativa a nivel estatal y europeo. Bueno, como sabéis, desde la Comisión Europea, en el marco del próximo periodo 2021-2027 y en el marco de la estrategia Digital Europe, bueno, se van a sacar diferentes programas de apoyo específicos para los Digital Innovation Hubs. Y además se quiere crear una red europea de Digital Innovation Hubs. Para ello ya, bueno, desde hace yo creo que dos años, dos años y pico, la Comisión comenzó a realizar un catálogo europeo de Digital Innovation Hubs, lo que han llamado como las páginas amarillas de los DIHs. Y, bueno, como veis en la transparencia, se identificaron a nivel europeo 322 Digital Innovation Hubs, totalmente operativos, y más de 200 que están en preparación. A nivel estatal también podéis ver un poco los números de iniciativas que están ya totalmente operativas y las que están en preparación. Entonces, esto, o sea, yo creo que realmente marca la importancia que la digitalización está cobrando en todas las políticas y estrategias. Y, bueno, pertenecer a estas redes os permite a vosotros, como miembros del BAS Digital Innovation Hub, seguir capacitándoos y, además, permite a nuestras pymes poder colaborar también con otros Digital Innovation Hubs europeos. Por último, hemos añadido también información sobre las calls que en el marco del Horizon 2020 se han puesto en marcha para aquellos agentes que forman parte de algún Digital Innovation Hub. Y a la derecha, en la transparencia, tenéis un poco las últimas calls de este periodo que todavía están abiertas. Así que, bueno, como veis, esta iniciativa también ofrece, os ofrece oportunidades de financiación, pues bueno, pues para todos los miembros de los Digital Innovation Hubs europeos. Y por mi parte, esto es todo. Cualquier duda que tengáis, que ya veo que estáis escribiendo en el chat algunas preguntas, si os parece, acabamos la presentación con la participación de los coordinadores y demás y después vamos respondiendo una a una a las preguntas. Así que, nada, por mi parte, esto es todo. Irene, te cedo la palabra para que puedas continuar. Es que ricasco. Vale, muchas gracias, Amaya. Pues sí, luego, como ha dicho Amaya, respondemos a las preguntas por un poco, por seguir con la continuidad de la presentación. Bien, una vez presentado el BAS Digital Innovation Hub como red de infraestructura con todos los miembros de los que vosotros sois investigadores, investigadoras, queríamos contaros qué es esto de los Deep Dial y por qué los estamos haciendo como herramienta para activar la demanda. O sea, en todos los centros tenéis una serie de capacidades y los nodos congregan una serie de capacidades que pueden ofertar servicios agregados entre las tecnologías y los activos que poseen los diferentes miembros de ese nodo. Y una herramienta para atraer empresa que lo pueda ver y tocar, os lo estoy contando así un poco en plan general, se nos ocurrió que podían ser organizar estas jornadas de inmersión en la tecnología de un nodo en concreto, de las capacidades, de los activos, y sesiones que varían en términos de horas y de días, y eso lo veréis ejemplificado, lo van a contar los coordinadores de los nodos, pero sí que tienen una duración suficiente para permitir hacer tres tipos de actividades fundamentales. Actividades prácticas en las que las empresas se encuentran con casos y demostraciones de uso de esas tecnologías en entornos reales, en otras empresas a las que se puedan sentir identificadas o tomar ejemplo o sentirse inspiradas por, y que estén clasificadas obviamente por las tecnologías y por los activos que tienen los nodos. Prácticas, por un lado, proactivas, en las que se vean los activos, o se puedan, entre comillas, ver y tocar, que no se van a poder ver y tocar, obviamente se van a poder ver, pero no tocar, perdón, y se va a ver cómo se trabajan directamente con esos activos y para qué sirven, y que sean interactivas. Creemos que es muy importante que la empresa tenga un contacto directo con los investigadores y las investigadoras, los dueños de los activos, quienes los saben manejar mejor y sacarle chispa, y eso sois vosotros, ¿vale? Y vosotras. Entonces, esas tres cosas caracterizan esa inmersión en una serie de tecnologías y de capacidades tecnológicas con una serie de personas detrás y en la que se puedan resolver dudas en el momento. Esa parte personal, ¿no? Un poco de que la empresa vaya y pueda preguntar, oye, pues mira, yo tengo esta idea, ¿cómo podríamos llevarla a esto? O sea, ¿esto qué significa para mí? Y traducírselo, por así decirlo, en el momento. Todos los deep lives van a tener una estructura común, una bienvenida con un contexto en el que se va a explicar lo que os estamos explicando a vosotros, para las empresas también, enfocado a ese colectivo, que es el BDIH, y qué tipo de instrumentos puede haber para que ellos puedan aprovechar para realizar actividades alrededor de los nodos, sesiones prácticas de hands-on con participación activa y alrededor de los activos, y esas sesiones, digamos, individuales y personalizadas con las empresas que asistan. Estos deep lives son para empresas, son para industria. O sea, no es una formación de otro tipo, no es ni divulgativa, ni formación, digamos, más formalizada. O sea, son sesiones técnicas enfocadas a la industria. Y los que mejor os pueden contar qué tecnologías se van a tratar y cómo, qué es lo que se va a hacer esos días, son los coordinadores de los nodos del BDIH. Y esta es la parte en la que ahora pasamos a esas presentaciones. Tenemos a Damien Sallé representando al nodo de robótica, su coordinador, a César Pérez, del nodo de fabricación aditiva, a Ivonne Ocaña, del nodo de materiales avanzados, a Ira H. Martín, del nodo de ciberseguridad, y a Rafael Isarralde, del nodo de máquinas inteligentes y conectadas. Y cedo de la palabra a Damien, que nos va a contar qué es lo que el nodo de robótica es, valga la redundancia, y los deep dives que estamos planeando. Te cedo de la palabra a Damien, gracias. Hola, buenos días a todos. Pasamos a la siguiente, Irene. Entonces, esta presentación estaba pensada para presentar más las jornadas de deep dive, pero voy a aprovechar para contar un poco lo que hay en el nodo que va más allá de estas jornadas. Habéis visto que somos nuevas organizaciones en el nodo de robótica flexible y colaborativa. Nos centramos en unos campos de aplicación de uso de robots que hemos definido conjuntamente, que son la manipulación avanzada, la logística con robots móviles, temas de flexibilidad y autonomía de los robots para hacer aplicaciones de manera más flexibles, más inteligentes, temas de control calidad con los robots y también temas de fabricación y ensamblado de componentes. Esos son los campos de aplicación que hemos definido, básicamente, pero bueno, voy a enseñar un poco en lo que cubre robótica colaborativa y flexible en un par de minutos. Estamos hablando de robots y estamos hablando de robots, tanto de robots convencionales, industriales, los brazos de KUKA, FANU, que podéis unir a ese robot que podéis haber visto por aquí. También con los robots colaborativos que permiten evitar dañar a personas cuando los contacten, entonces tienen sensores dentro y cuando tocan, se paran, ¿vale? La colaboración hombre-robot es parte de esto de robots colaborativos, pero también tocamos lo que son los robots de servicio, ¿vale? Un robot móvil que mueva cajas de un punto al otro o un robot móvil con un brazo encima que permite, pues, tratar un fuselaje entero, ¿vale? O moverse al lado de una línea de fabricación de coches y que mientras avanza el coche, pues, está ensamblando algo encima o aplicaciones más de uso exterior o lo que sea, ¿vale? Descubrimos en el lodo estos tipos de robots y estos tipos de aplicaciones. No estamos tratando robots de médica, no estamos tratando robots para Marte. Tiene que ser de uso profesional, tiene que ser de aplicaciones industriales, digamos, ¿vale? Y luego, ¿por qué se llama robótica flexible y colaborativa? Bueno, pues, somos centros tecnológicos, ¿vale? No somos empresas que vendemos robots y que hacemos formaciones en robots y tal. Tenemos robots convencionales, pero la aportación de los centros es dotarles de algo más, ¿vale? Entonces, las dos cosas que hacemos en algo más es tanto la parte de colaborativa, que os decía que es intentar que el robot haga su trabajo sin dañar a personas quitando las rejas, ¿vale? Entonces, esto es un tema más bien de seguridad, safety, de cómo puedo asegurar que mi robot, aunque falle algo, no me va a matar si quito las rejas, si lo quito de aislamiento, ¿vale? Y luego la parte de flexible, que es ahí donde se ve un potencial de uso muy importante en toda la industria y que es darle al robot una capacidad de adaptación, ¿vale? Que se pueda buscar la vida, digamos, ¿vale? Entonces, ahí estamos hablando también del reto de una gran personalización de los productos, una variabilidad alta de las piezas, pequeños lotes, no es fácil de tener retorno de inversión en la ingeniería, pues, si el robot es capaz de buscarse la vida y adaptarse a nuevas piezas, pues, solucionamos problemas, ¿vale? Entonces, un poco son los dos conceptos principales que hay en este nodo. Desarrollamos las tecnologías como centro tecnológico y en el BDIH lo que intentamos es combinarlas entre los varios agentes para que entre todos tengamos algo mejor para las empresas y que esto de ventanilla única, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a seguir con la presentación, Irene. La jornada de Deep Dive de Robótica lo que pretende es, cogiendo dos compos de aplicación, uno que es el tema de manipulación de piezas con movilidad de robots y el otro, el tema de pulido y acabado de piezas, pues, ver en cada jornada tres garantías de aproximaciones de solución que se han basado en los activos que están disponibles en el BDIH y que entraremos en explicar, pues, cuáles son las razones de estas decisiones de diseño, de desarrollos, de por qué se ha hecho así y tal, para que la gente, pues, de una forma salga de esta jornada un poco más educada en temas de robótica más avanzada, ¿vale? Hay una necesidad de educación de nuestros clientes, del entorno y utilizaremos estas jornadas para que estén un poco más capacitados, ¿vale? Siguiente, Irene. Entonces, en la primera jornada que se basará en temas de robótica flexible, visión 3D, para navegación, automóvil de robots y detección de objetos, iremos en tres sitios del mismo día, empezamos en la UPV, luego en Tecnalia y terminaremos en TechTicker para ver, como os decía, estos tres aplicaciones diferentes, con retos diferentes, pero que al final, para una misma tipología de problemas, lo atacamos por formas diferentes de darle una solución y lo objetivo es que la gente entienda las razones de estas decisiones de arquitectura, de diseño, de desarrollo, ¿vale? Y el segundo día trataremos de algo un poco más específico en temas de pulido y acabado y donde ahí, pues, también la robótica flexible puede aportar. Entonces, aquí empezaremos en Tecnalia, luego iremos en Ideco, perdona, y terminaremos en Techniker, que en los tres centros, pues, estamos haciendo temas de robótica para tratamiento de piezas, ¿vale? Y ahí el objetivo de esta es que el robot se adapte automáticamente a la pieza y a sus características para que se reduzca el tiempo de programación y que la calidad final de la pieza sea buena, ¿vale? Y yo creo que así se termina lo del nodo de robótica. Si tenéis más dudas, tanto sobre el nodo o como estas jornadas, pues, en el chat o luego directamente me contactáis, ¿vale? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Damián. Venga, pues, vamos con fabricación aditiva. César Pérez, coordinador del nodo, nos va a contar, pues, las tecnologías y los deep dives. César, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy por aquí, Irene, gracias. Gracias, César. ¿Me escucháis, Irene? Sí, al fin, claro. Vale, perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Irene. Bueno, como ha comentado antes Irene, también ha comentado Damián, uno de los valores o el valor más importante que tiene el Digital Innovation Hub en cada uno de sus nodos es precisamente esa ventanilla única, esa capacidad que tenemos de unificar experiencias y de unificar una serie de activos alrededor de las tecnologías que se han definido. Nosotros actualmente dentro del nodo de fabricación aditiva contamos con 13 organizaciones y realmente ahora mismo hemos dado, recientemente hemos dado de alta nuevos activos y contamos con 33 activos dados de alta. Para mí, además, que estáis vosotros aquí, uno de los activos intangibles que no se ve dentro de los, de cada uno de los nodos del Hub son precisamente los investigadores. Esa visión o esa ventanilla única que incorpora tanto nuestras tecnologías y nuestros activos, una de las partes más importantes es que cada uno de los centros y cada uno de nuestros investigadores pues ha desarrollado una serie de conocimiento y tenemos unas experiencias que conjugadas representan precisamente el mayor activo para las empresas de la red vasca. Nosotros en el nodo de fabricación aditiva tenemos una cadena de valor tan amplia dentro de esos 33 activos que son imposibles abarcar en un único centro y precisamente con esa agrupación y con esa unión pues podemos ofrecer a cada una de estas empresas una solución completa, un viaje completo a través de los esfuerzos y de las necesidades y de su roadmap para llegar a conseguir procesos o productos optimizados utilizando estas tecnologías. Como veis en esta transparencia nosotros tenemos desde la parte de materiales, fabricación de materiales para activos para la fabricación de materiales hasta la etapa de posproceso y recubrimientos funcionales para las piezas pasando por la calidad, pasando además por procesos de fabricación aditiva con diferentes tecnologías tanto en fabricación aditiva metálica como fabricación aditiva polimérica. También tenemos componentes y activos para la parte de diseño, componentes más digitales, tenemos componentes digitales para la monitorización y el aseguramiento y trazabilidad de los procesos de fabricación aditiva y tecnologías transversales de apoyo, tecnologías de inspección, tecnologías de reconstrucción 3D, etc. Pasamos, Irene, por favor. ¿Qué es lo que queremos ofrecer con estas sesiones Deep Dive? El enfoque que estamos dando desde los diferentes nodos es salir de una perspectiva de divulgación que seríamos capaces de hacer desde cualquiera de los centros y hacer un viaje con las empresas a las que está dirigido a través de toda la cadena de valor, mostrarles cómo es o cómo se configuran los pasos para incorporar o para testear estas tecnologías dentro de sus procesos o de sus productos. Esto vamos a partir precisamente desde los materiales, vamos a dar una visión cuando hablaba que no solo es divulgativa queremos hacerlo lo más profundo posible de manera que sea comprensible pero que tengan una idea de la complejidad y del grado de acompañamiento que pueden obtener desde los nodos porque ya hemos hecho ese viaje de forma particular cada uno de nosotros como decía Damián y el conjunto pues dentro de esta ventanilla única y vamos a mostrarles desde la misma concepción de la idea desde la parte de diseño que dentro de la fabricación aditiva pues se supone un cambio de paradigma importante es una nueva manera de pensar tanto en los productos en los materiales en los diseños vamos a pasar por casos de uso aplicando los diferentes los que correspondan en cada uno de los casos de uso que se van a enseñar cómo ha sido ese paso cómo es ese viaje qué retos tiene qué dificultades y qué es lo que va a recibir porque ya esa parte de ese viaje lo ha desarrollado el nodo pasaremos por la parte de fabricación hasta la hasta el mismo proceso de validación del demostrador en cada uno de estos casos finalmente lo que van a obtener es una visión 360 de todo lo que estamos haciendo van a obtener una serie de una hoja de ruta clara o sobre todo tener claro que tienen unas acompañantes que les van a permitir llegar al éxito dentro de lo que están planteándose o de las dudas que tengan y asimismo pues que visualicen aquellas partes de los procesos de fabricación aditiva que puede ser de relevancia para sus procesos y productos yo aquí quería remarcar además en base a todo lo que está ocurriendo ahora mismo desde Europa y a nivel internacional se está demostrando que las empresas que mejor están aguantando todo este tirón y todas estas dificultades pues precisamente son las empresas que han incrementado muchísimo o bueno que tienen una trayectoria de inversión importante ni más de pero que además han apostado fuertemente por tecnologías digitales bueno la fabricación aditiva bueno perdón luego en las sesiones están planteadas las sesiones Deep Dive en dos en dos sesiones diferenciadas una va a estar dedicada a la fabricación aditiva metálica y principalmente bueno se haría aquí pone en Lortec pero la haríamos en Lortec y la segunda y una segunda parte en Tecnalia como he comentado antes será un viaje a través de casos de uso pasando por todas las etapas con bastante detalle técnico sin aburrir y los retos y las y cómo se han superado y cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta en cada una de las etapas de la cadena de valor y finalmente pues tendremos una segunda sesión en Tecnalia dedicada a la fabricación aditiva metálica donde pues lo mismo hablaremos de una serie de retos a nivel de diseño de materiales casos prácticos en diferentes áreas automoción aeronáutica mostrando las diferentes técnicas con las que se han abordado esas esos casos de uso esos casos prácticos y finalmente pues en ambas tendremos unas visitas a los activos del nodo como también ha comentado antes Irene y por último unas sesiones con los asistentes pues para resolver las dudas para acercarlos más al nodo para encontrar o para recoger sus inquietudes y luego configurar una serie de respuestas a través del nodo de esas capacidades conjuntas Irene yo creo que he terminado no tengo otra diapositiva muchas gracias muchas gracias por darnos esa visión del nodo y de las tecnologías y de los deep dive y vamos a pasar al nodo de materiales avanzados Ivonne estás ahí sí estoy aquí ¿se me escucha bien? sí se me escucha muy bien bueno pues muchas gracias soy Ivonne Ocaña de 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 materiales avanzados y como veréis en la siguiente diapositiva y ha dejado ya claro a Maya desde de la prestación general el nodo de materiales bueno pues por su propia naturaleza y por la Ivonne perdona Ivonne perdona alguien se ha dejado el micro abierto y hay un ruido de fondo terrible podéis comprobar por favor que tenéis Irene igual tú como organizadora lo puedes silenciar es que no el único que está abierto es el mío y el de Ivonne Ivonne yo no estoy haciendo nada estoy hablando simplemente perdona muchas gracias Ivonne puedes continuar gracias no os preocupéis no os preocupéis no pues como decía por la propia naturaleza de la temática de la que va el nodo de materiales avanzados y por el tejido industrial que tenemos pues evidentemente es el nodo con una mayor integración de organizaciones somos 16 organizaciones y 65 activos activos que han sido cuidadosamente seleccionados y cuidadosamente integrados de manera que se pueda dar una servicios agregados entre todos los agentes del nodo a las empresas porque la idea y el valor diferencial del nodo es precisamente la integración de servicios la integración de servicios para las empresas como veis en la transparencia nos centramos en cinco campos de aplicación esta es la transparencia anterior eso es el diseño y desarrollo de materiales la aplicación asociados a esos materiales soluciones y recubrimientos superficiales tecnologías de unión y cómo afectan cada uno de los materiales y los procesos que utilizamos al ciclo de vida total de las piezas que estamos fabricando en la siguiente transparencia si vemos cuál es el valor diferencial que queremos que queremos dar a las jornadas deep dive que se han diseñado para materiales avanzados como veréis después son cuatro jornadas fundamentalmente se centran en cuál es el valor que aporta la utilización de materiales avanzados para cada una de las empresas o para las empresas que se nos acerquen y cómo incorporar estos materiales o estos nuevos si estos materiales en sus procesos productivos de una manera sencilla bueno de la manera posible y cómo les vamos a poder ayudar desde el nodo desde los agentes del nodo para facilitar este proceso de integración de nuevos materiales y el público objetivo fundamentalmente es un público técnico bueno están los gerentes que evidentemente en el tejido industrial de las firmas que tenemos pues muchos de ellos tienen una componente muy técnica pero la idea es que sean jornadas técnicas con lo cual pues el público objetivo es de manera que podamos trabajar en cómo mejorar las prestaciones de los materiales que están utilizando o cómo migrar a nuevos materiales con las implicaciones de proceso que todo esto tiene y cuestiones de tecnologías de unión de recubrimientos y de cómo utilizar o de cómo entender la huella total y el ciclo de vida total de los materiales y de las piezas que están fabricando estas empresas sin más vamos a ir a las cuatro jornadas que tenemos previstas la primera de ellas se va a celebrar a caballo entre San Sebastián en Miramón y Tecniker en San Sebastián y estaremos en CEIT y en CDT y en Eibar en Tecniker y hablaremos de soluciones superficiales de alto valor añadido y aquí básicamente trataremos de explicar cómo ayudar desde el nodo para mejorar las soluciones superficiales que tienen las empresas en la fabricación de sus piezas cuando quieren obtener mejores propiedades tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista funcional en temas de resistir a los agentes externos o de tener una mejor resistencia al desgaste en la segunda de las jornadas que se celebrará a caballo entre Durango en Asterlán y Ordicia en Lortec trataremos de procesos de unión especiales y aquí abordaremos o sea se abordarán entre otras entre otras temáticas dos que son especialmente candentes que son la utilización de o la sí cómo afecta a los diseños y a las tecnologías de unión la utilización de distintos materiales en una sola pieza que es una temática con la que se encuentran las empresas cada vez más y cómo utilizar o qué tecnologías pueden utilizar las empresas cuando abordan nuevos problemas tanto tecnológicos como medioambientales en sus diseños en sus nuevas piezas si vamos a las siguientes jornadas la tercera jornada que se celebrará entre técnica y Geiker trataremos de procesos de fabricación y simulación con materiales compuestos o con composites y ahí nuevamente iremos a las a los desafíos que se encuentran las empresas cuando tienen que migrar de materiales metálicos por ejemplo a materiales compuestos tanto en temas de diseño como de producción y cómo automatizar sus líneas de fabricación en tecnologías de materiales compuestos que tradicionalmente o muy típicamente han sido bastante manuales y la cuarta jornada que se centra en materiales perdón en procesos de fabricación mediante forja se celebrará en Tecnalia en Derio y nos vamos a centrar en nuevos procesos en procesos avanzados de forja que permiten obtener mejores propiedades metalúrgicas mejoras características metalúrgicas y mecánicas en las piezas finales y además también en procesos que son más el proceso de forja es un proceso muy maduro pero hay nuevos procesos y hay muchos hay nuevos enfoques de procesos de forja más eficientes desde el punto de vista tanto energético como desde el punto de vista de utilización de material estas son las jornadas si tenéis preguntas pues luego en el chat o por email muchas gracias muchas gracias Ivonne damos paso a la coordinadora del nodo de ciberseguridad Irache Martín hola Irache hola buenas Egunon vale pues venga empezamos con la parte del nodo de ciberseguridad entonces bueno un poco primero para ponerlo en contexto y ver qué es qué es o qué nos aporta realmente el nodo de ciberseguridad pues es un entorno real para hacer pruebas simulación de operaciones y ejecución de entrenamientos de ciberseguridad entonces realmente cuando hablamos de que es un un entorno real es importante tener en cuenta y remarcar sobre todo que se trata de un entorno no productivo pero sí real entonces esto en el ámbito de la ciberseguridad es muy importante el hecho de que sea no productivo porque al final ciertos incidentes de seguridad en un entorno productivo pues tienen unas consecuencias catastróficas entonces a través de este nodo lo que hacemos es poner a disposición de las empresas pues hardware específico y cuando hablo de hardware específico pues hablo de una plataforma de saber range o en el ámbito de la automoción pues de model car en el ámbito en el entorno energético pues de equipamiento de un centro de control y una subestación o pensando ya en un entorno más industrial pues de una infraestructura PKI o una línea de producción inteligente ¿no? Bueno y además todo este hardware pues con con acceso a una gran capacidad de cómputo que también tenemos disponible en el nodo y claro y por supuesto también de todo el software específico ¿no? que se necesita pues para realizar todas estas pruebas simulaciones entrenamientos y demás en estas infraestructuras entonces pues al final en total lo que tenemos es una infraestructura y una serie de activos que la verdad que proporcionan un entorno muy bueno que es una gran oportunidad pues para hacer pruebas en el ámbito de la ciberseguridad entonces todos los bueno todos los servicios que ofrecemos bueno pues ya se presentarán en las jornadas y demás pero bueno están están articulados y están orientados en base a cinco campos de aplicación ¿no? que son los que podéis ver ahí en la transparencia entonces básicamente todos los servicios los tenemos enfocados bien a la identificación a la protección a la detección a la respuesta o a la recuperación de activos entonces bueno pues sin más esto un poco como pinceladas principales de qué es nuestro nodo ¿no? ya pensando más en sí en cómo están organizadas las las jornadas pues bueno nosotros lo estamos planteando en cuatro en cuatro sesiones al final nuestros laboratorios tienen un carácter bastante complementario entonces lo lo vamos a hacer en cuatro sesiones luego ya en las siguientes transparencias ya veremos cada una de esas sesiones pues que que nos que nos ofrecen porque con cada una de ellas pues podremos conocer un poco más en profundidad pues las las características ¿no? y las particularidades de cada activo pero bueno así por resumirlo brevemente las sesiones tienen una estructura común ¿no? que combina la teoría con las con las demostraciones todas ellas están principalmente enfocadas a responsables técnicos pues tanto de empresas industriales como de empresas que ya desarrollen productos y servicios de ciberseguridad y bueno principalmente su objetivo es un poco pues apoyar la incorporación de la ciberseguridad en el proceso que están viviendo las empresas hacia la digitalización y bueno y hacia la industria 4.0 entonces ahora si os parece vamos a ver ya cómo es cada una de las sesiones y así ahí vemos ya el detalle pues de los de los distintos activos que os comentaba en sí el Deep Dive pues eso tendría una primera sesión que realizaríamos en el parque tecnológico de Meñano principalmente en las instalaciones de Tecnalia pero bueno aprovecharíamos el final de la sesión también para hacer una visita al BAS Cyber Security Center que está ahí en Meñano entonces esta sesión pues la aprovecharemos para conocer el Cyber Range que básicamente es un espacio para el entrenamiento en ciberseguridad entonces pues esto nos proporciona un entorno de pruebas controlado pues para testear la ciberseguridad de productos procesos o lo que o lo que sea es muy interesante porque al final esto nos nos dota de un espacio para el aprendizaje mediando un poco el learning by doing pero en un entorno simulado y no productivo lo cual ya os comentaba antes que en el ámbito de la ciberseguridad tiene un gran un gran valor y además esto nos permite definir pues una gran diversidad de escenarios y es muy flexible a la hora de definir estos escenarios entonces es muy útil ya después tendríamos una segunda sesión que realizaríamos en el parque tecnológico de Miramón en las instalaciones de Bicontech donde conoceríamos el laboratorio de industria segura 4.0 que al final esto nos proporciona pues un espacio para para la simulación de entornos industriales y de redes IT y OT entonces este activo lo que nos nos proporciona es una pues una gran capacidad de simulación de redes ¿no? en la que podemos incluir dispositivos industriales pues tanto físicos como virtuales y esto nos permite pues desplegar y probar distintas topologías de comunicación distintas tecnologías de protección etcétera etcétera entonces esto también es muy interesante porque al final se puede traducir en una reducción de costes de los proyectos de implantación ¿no? o de cualquier cambio que queramos hacer porque al final tenemos una forma de realizar pruebas antes de plantear una instalación real o un cambio real en un entorno productivo después estamos planteando también una una tercera sesión en este caso la realizaremos en Ikerlán en el parque tecnológico Garaya para para conocer y dar a conocer nuestro laboratorio de evaluación de la ciberseguridad de componentes industriales entonces al final aquí lo que lo que tenemos es la infraestructura necesaria para para conformar planes de de test personalizados ¿no? que nos permitan evaluar pues el grado de cumplimiento de de las principales normativas en el ámbito de la ciberseguridad industrial entonces al final pues lo que os digo tenemos aquí un un equipamiento especializado para realizar estos test que que es muy interesante porque al final nos permite realizar pruebas y testeos un poco de forma complementaria a otras metodologías de teses más más tradicionales o o teses más más específicos y además tiene la la ventaja de que a través de las evaluaciones que podemos realizar en nuestro laboratorio pues se se permite la generación de evidencias que pueden ser necesarias pues para abordar un proceso de certificación en determinadas normativas pues no sé cómo pueda ser la IEC 62 443 u otras y después por último planteamos también una cuarta sesión que en este caso se realizaría en Zamudio en el parque tecnológico y que sería un poco pues para para dar a conocer los los bueno los activos que tenemos de energía automoción blockchain y HPC bueno estos activos son son propiedad de Tecnalia a excepción del activo HPC que es propiedad del Beckham y los mostraremos en una sesión conjunta aquí en Zamudio entonces esta sesión pues es un poco especial porque porque tiene un poco un doble enfoque por un lado sectorial de energía y automoción y otro más tecnológico pensando en HPC y blockchain pero bueno en cualquier caso más allá del enfoque esto pues este pues los laboratorios estos lo que nos proporcionan realmente es un pues un espacio para realizar pruebas de concepto de forma muy rápida y de este modo pues poder testear la viabilidad pues de distintas soluciones que estemos planteándonos esto nuevamente pues se traduce en una reducción de costes obviamente pues lo que ya comentábamos en algún otro caso anterior pues la oportunidad de poder implantar cambios pruebas etcétera etcétera pues en entornos no productivos ¿verdad? Y bueno aquí también pues un poco poner en valor que estos laboratorios pues nuevamente nos proporcionan un espacio para realizar pruebas reales pero sobre todo que nos dan una gran versatilidad en cuanto a las posibles configuraciones que podamos implementar y las pruebas que podamos realizar y bueno nada realmente pues yo creo que con esto ya os he dado unas pequeñas pinceladas ¿no? de cuáles son los activos que tenemos en nuestro nodo y bueno y de cómo los presentaremos a través de las jornadas estas muchas gracias muchas gracias muchas gracias irate pues ya tenemos la última presentación de nodo el de máquinas inteligentes y conectadas y nos va a hablar Rafa Lizarraldele su coordinador Rafa estás ahí estoy aquí estoy aquí Irene gracias Rafa te cedo la palabra muy bien gracias Irene bueno buenos días a todos veo veo que que seguís la mayoría conectados es el momento en el que podéis escaparos a por un café que nadie os va a ver os voy a contar un poco bueno cómo orientamos el nodo de máquinas inteligentes y conectadas con una particularidad bueno como como han contado antes los demás bueno cada nodo tiene su su personalidad aunque tienen una una idea común de partida pero la configuración de cada nodo ha sido un poco diferente y así como el de materiales que es muy amplio ocupa muchos activos y muchas y muchas organizaciones el de máquinas inteligentes y conectadas como concepto podía tener también esa amplitud y sin embargo en este momento se le ha dado una configuración un poco más de pues de abajo arriba de empezar por algo más concreto con la idea de que como como sabéis esto no son no son ideas monolíticas los nodos van a van a poder crecer van a poder incorporar más activos más tecnologías pero con la idea de ir explorando desde desde lo particular hacia quizá algo más más importante y por eso la configuración actual el nodo tiene ese apellido de rectificado digital máquinas inteligentes y conectadas pero rectificado digital ¿por qué? bueno pues porque al configurar el nodo entendimos que el rectificado tiene algunas particularidades que le hacen especialmente interesante para esta iniciativa por un lado en cuanto al campo de aplicación el rectificado se aplica a piezas a componentes que tienen unos requisitos especialmente estrictos ¿no? pues de tolerancias ajustadas a cabos superficiales muy finos pues por la funcionalidad que luego que luego van a tener estos componentes ¿no? entonces son especialmente delicados por otro lado el rectificado tiene una criticidad porque habitualmente es el último proceso en la fabricación de una pieza es el proceso que le da la tolerancia final y el acabado final excepto en algunos casos pero habitualmente es así y entonces un error en el rectificado es difícilmente recuperable y habitualmente es pieza rechazada y la tercera característica que le da que le da interés para la iniciativa del BDIH es que es un proceso que por cómo es la relación pieza herramienta refrigerante cómo es la cinemática cómo es el contacto pues tiene una complejidad especial el hecho de que sea un proceso de corte sin filo definido pues ya le le otorga una complejidad especial que lleva a que habitualmente sea uno de los procesos que se trabaja más artesanalmente más en base a prueba y error y que en el que el conocimiento que es una de las claves de los nodos como ha comentado antes creo que ha sido César o Ivo no lo sé el conocimiento es tan importante como los activos entonces esa es la idea un poco del enmarque de por qué máquinas inteligentes y conectadas hemos comenzado la primera iniciativa ha sido la del rectificado digital entonces con ese enmarque somos seis organizaciones las que participamos tenemos algo más de diez activos un CO12 ahora mismo y la idea de los activos es cubrir un poco toda la cadena de conocimiento alrededor del rectificado para poder dar los servicios que aparecen ahí en la transparencia la mejora de procesos actuales mejora de calidad de productividad de seguridad la investigación de nuevos procesos pero no solo en el proceso de rectificado sino todo lo que está alrededor del mismo entonces los procesos de apoyo la lubricación la caracterización el comportamiento de las máquinas que asegure que que son las adecuadas para el caso particular o los requisitos particulares de un determinado proceso y luego el testeo y la caracterización tanto de las piedras tanto previo como posteriormente y luego obviamente está toda la parte de conocimiento datos y asociado a digitalización ese es el concepto y si avanzamos al concepto de los deep dive bueno como se ha venido diciendo durante la mañana el concepto de estas primeras jornadas no es una divulgación general sino entrar en profundidad en temáticas o en casos que tienen un particular interés ¿no? entonces luego veréis a qué temáticas nos referimos en esta primera jornada pero la idea es precisamente esa que os venía diciendo seleccionar temáticas y seleccionar casuísticas que en ese tipo de jornada en la que se presenta los fundamentos el conocimiento y luego se ensaya experimentalmente sobre casos reales se pueda ver que el aporte de este conocimiento el aporte de los activos sobre los que trabajamos de las máquinas de los equipos de caracterización aportan un valor sobre ese habitualmente proceso más artesanal más prueba y error que os comentaba antes ¿no? os decía orientado a piezas que tienen requisitos especiales y esas piezas con requisitos especiales pues están en los sectores industriales pues más bueno de los más importantes que tenemos ¿no? están en automoción están en aeronáutica están en energía en ferrocarril en bienes de equipo en herramientas en el biomédico en óptica en componentes de precisión bueno en sectores de interés ¿no? y el público objetivo pues un poco toda la cadena de valor de la empresa sobre todo pensando en empresas pequeñas pues está desde el gerente que normalmente es muy técnico o está en el taller hasta hasta la gente de I más D en empresas mayores y hasta los desarrollados de producto y calidad ¿no? y con la idea de ayudarles a mejorar la productividad a evitar problemas a evitar defectivos y sobre todo a poder hacer esto desde la identificación de dónde vienen los problemas y cómo se pueden atacar ¿no? y concretando hemos montado una primera una primera sesión una primera jornada de un día que se va a celebrar físicamente entre IDECO en el Goibar y TECNIC Reneibar para tampoco hacer un desplazamiento muy complicado y hemos orientado esta primera jornada a trabajar sobre o a a tratar sobre dos temas asociados a la calidad bueno integridad del material y calidad superficial vamos a tratar los temas relacionados con afección térmica cuando hablamos de bueno bueno sí de afección térmica con todo lo que tiene que ver con con bueno la relación los fundamentos del proceso la relación herramienta pieza materiales pieza configuración de herramienta la importancia de la lubricación que es lo que especialmente veremos en TECNICR y por otro lado una problemática que es la aparición de marcas superficiales que tienen que ver con cómo es el proceso de rectificado con cómo es el proceso de diamantado con cómo está la máquina y ya entran diferentes factores y en el que de nuevo lo que os decía el conocimiento la caracterización de las fuentes de de error de la relación entre las características de unos elementos y otros tiene que sustituir entendemos que tiene que sustituir a la habitual prueba y error ¿no? de prueba estas condiciones no me sale prueba estas otras no me sale y bueno a ver si es cierto ¿no? entonces las jornadas van a tener una primera fase de explicar los fundamentos de estas problemáticas tanto la parte de afección térmica como de de marcas o de topología superficial van a tener una parte de ver cómo caracterizamos por eso hay un apartado asociado a la las tecnologías de inspección de la calidad de pieza básicamente en las instalaciones de IDECO y luego van a tener una parte relacionada con la importancia de la lubricación los fluidos lubricantes su procesamiento su selección etcétera que es la parte que haremos en técnicas para completar la jornada seguís ahí seguimos muy bien muchísimas gracias muchas gracias Rafa muchas gracias a todos y a todas bueno son las 11 y 11 tenemos menos de 20 minutos ¿vale? para terminar el webinar y es el turno de preguntas y respuestas yo creo que que ha sido una visión bastante interesante creo podéis corregir podéis hacer preguntas podéis estar completamente en desacuerdo pero creo que ha sido una revisión interesante del BDIH desde el cómo se forma qué tipo de programas está alineado con y qué hace cada nodo cuáles son las tecnologías y el caso práctico de los deep dives que estamos organizando hay una serie de preguntas en el chat y quiero invitar a Cristina Ollón responsable de iniciativas estratégicas en SPRI para irlas contestando una por una Cristina ¿estás ahí? Hola Irene sí estoy aquí Egunon buenos días a todos gracias a ti Irene por organizar e introducir esta sesión muchísimas gracias a los coordinadores de los nodos por participar en ella y también muchas gracias a todos los asistentes que bueno estamos encantados del interés que ha demostrado dentro de vuestras organizaciones esta iniciativa este webinar y bueno pues así nos conocéis esta iniciativa que estamos poniendo en marcha y voy a intentar dar respuesta a las preguntas que aparecen en el chat y si queréis añadir más pues genial y o o o preguntarlas directamente voy a empezar por orden para que no se me pase ninguna y creo que la primera es esta es la más fácil de todas por lo que he leído la pregunta de Damien sobre sobre la diferencia entre el BRTI y el BAS Digital Innovation Hub muchas gracias también por esta interesante pregunta voy a intentar darnos una respuesta bueno no era tonta una pregunta sino una invitación a aclarar muy bien muy bien sí 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 no no muy bien porque entiendo que genere confusión realmente el BAS Digital Innovation Hub es una iniciativa concreta de coordinación de actividad de nuestros centros tecnológicos miembros del BRTA y algún otro más no está la primera diferencia podríamos decir que no está solo circunscrito al BRTA aunque la mayoría de los miembros del BAS Digital Innovation Hub pertenecen al BRTA en estos momentos bueno estamos todavía en proceso de construcción de esta iniciativa que se llama BAS Digital Innovation Hub y hemos empezado a coordinar la actividad de nuestros de nuestra oferta tecnológica básicamente que está obviamente muy basada en miembros del BRTA pero iréis viendo y os contaremos más adelante cómo realmente si queremos dar respuesta a lo que la Comisión Europea está pidiendo que es un BAS perdón que es un Digital Innovation Hub es un ecosistema para apoyar la transformación digital de las empresas más amplio que solamente una oferta de servicios tecnológicos con lo cual probablemente el BAS Digital Innovation Hub como concepto crezca en miembros y en socios estratégicos para dar una respuesta completa a esa a esa petición además bueno eso es respecto a la composición respecto al objetivo de ambas iniciativas también es diferente porque otra vez el BAS Digital Innovation Hub está pensado para dar una respuesta a un a un reto específico a un único bueno un único reto con muchas derivadas pero un único reto que es apoyar esa transformación digital y sostenible en las empresas vascas especialmente las pymes podría ser un instrumento o una herramienta o una actividad más de BRTA y bueno nosotros desde SPRI estaríamos encantados en algún momento pues sean nuestros compañeros del BRTA quien realicen la coordinación que ahora estamos haciendo desde SPRI porque podría ser un instrumento a ser gestionado desde una desde una iniciativa tal como como el BRTA pero a día de hoy como realmente el concepto BAS Digital de Innovation Hub empezó empezamos a trabajar con ellos en el 2016 ya mucho antes que 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 existiera seguimos coordinando desde la SPRI pero nuestra voluntad es impulsarlo desde SPRI mientras haga falta impulsarlo ojalá algún día tenga vida propia y ya no haga falta esta coordinación que estamos realizando desde SPRI en ese momento quizá no lo sé o sea esto podría ser BRTA o podría ser una entidad jurídica nueva no sabemos cuál va a ser la evolución del BAS Digital Innovation Hub en estos momentos es una iniciativa que como os decía va en paralelo al trabajo que está que está realizando BRTA y tiene un por una parte tiene un un alcance más acotado y por otra parte tiene voluntad de crecer el número de socios no sólo hacia agentes científico-tecnológicos pero también hacia otros agentes de un ecosistema de innovación tal como nos lleva a ello la Comisión Europea bueno no sé si he contestado o he liado más ese comentario de Damien pero lo dejo ya si alguien quiere más más detalle pues podéis comentar en el chat sigo con las preguntas y Juan Carlos Pereira nos pregunta quizá después de escuchar la 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 presentación pues ahora lo lo tengáis un poco más claro pero pero está bien esa pregunta porque es realmente importante estamos interesadísimos en que en poder dar una salida y una respuesta fácil y bien dirigida a todas las pymes que se os acerquen entonces la idea general es que cualquier empresa que quiera acceder a un nodo específico del BAS Digital Innovation Hub se ponga en contacto con una de las cinco personas que han que han hecho las presentaciones hoy y que seguramente ya conocéis si no de antes les conocéis ahora si esa es la vía directa si tiene claro cuál es el nodo del BAS Digital Innovation Hub al que quiere dirigirse en caso de que no bueno de que tengan una consulta más rica sobre el BAS Digital Innovation Hub Amaya, Susana y yo e Irene estamos a disposición para dar respuesta a esas consultas respecto a la pregunta de Stivaliz Fresco empiezo por la segunda nosotros estamos llevamos trabajando en este programa de ayudas desde bueno todo el otoño pasado y en los primeros meses de este año y es un programa de ayudas piloto que queremos poner en marcha queríamos poner en marcha este año y seguimos con ilusión pero pero se nos ha ocultado un virus por el camino y nuestro proceso de administrativo para para abrir un nuevo programa de de ayudas pues se ha visto paralizado por por el momento entonces primero en el estado en estado de alarma no no podemos publicar programas de ayuda nuevos y no podemos tampoco avanzar en la gestión administrativa que requiere montar sacar o publicar un programa de ayudas nuevo nuestra intención es cuando acabe el estado de alarma retomar donde dejamos la preparación administrativa del programa de ayudas y esperamos bueno queríamos haberlo sacado para junio de este año pero yo creo realmente que va a ser imposible y esperamos tenerlo listo para para el otoño siempre que la situación económica del gobierno permita utilizar presupuesto para programas de ayudas nuevos nos ha cambiado bastante la vida a todos en muchos sentidos y una de las incógnitas que tenemos ahora es bueno cómo si los presupuestos de la administración pública vasca se van a reorientar para dar respuesta a la crisis del COVID-19 así que en estos momentos todo es una intercidumbre lo único que os podemos decir es que nosotros vamos a seguir trabajando para tener listo el programa de ayudas ojalá podamos sacarlo en otoño y si no es así pues saldría esperemos en enero del año siguiente con el presupuesto del año siguiente si conseguimos mantener yo entiendo que el interés además en esta situación es apoyar aún más si cabe a nuestras empresas especialmente las pymes en procesos de digitalización y por tanto entiendo que en algún momento en la planificación del medio plazo de la respuesta a la crisis quizá no en el corto cortísimo que es donde están trabajando ahora el gobierno pero sí en el medio plazo iniciativas como el BASC y la Innovation Hub y el programa de ayudas que les acompañe van a ser muy relevantes la idea que estamos que hemos empezado a trabajar sobre este programa de ayudas es que sea muy simple es un programa de ayudas que bueno inicialmente o lo que hemos estado trabajando hasta ahora solo tenía 450.000 euros de presupuesto por ser un programa piloto queremos testear también a ver cómo funciona y la idea que teníamos era dar un bono a las empresas que se presenten bueno hay diferentes categorías de bono pero vamos en principio son entre 10.000 y 15.000 euros más o menos esto son números aproximados porque todavía estamos dándole forma al programa de ayudas para la idea sería eso trabajar con unas 40 o 50 empresas que accedan a un servicio muy básico del BasDigita Innovation Hub que es un primer asesoramiento técnico y económico por valor de esa cantidad de dinero y el procedimiento que estábamos pensando para acceder a ese programa de ayudas vamos a intentar que sea lo más sencillo posible los requisitos que preguntas de Valid es en principio que sea una empresa ni siquiera una empresa vasca vamos a intentar priorizar que sean pymes pero en principio estamos pensando en cualquier empresa vasca que quiera acceder a un servicio de asesoramiento técnico económico de uno de los nodos y vamos a intentar simplificar todo lo posible el procedimiento de concesión de la ayuda porque en principio va a ser simple y una cantidad de dinero bastante limitado vamos a trabajar en minimis porque nos permite una cierta flexibilidad también a la hora de gestionar el programa de ayudas pero bueno lo más importante de esto os contaremos cuando avancemos y tendréis información sobre cuándo se va a publicar lo que os quedéis con la idea que vamos a intentar que sea fácil de presentarse al programa de ayudas y que vamos a intentar que se publique en el último trimestre de este año a la pregunta de Estivali también de si el catálogo europeo está relacionado con el programa S3P no son iniciativas diferentes pero tienen una cierta relación y es que están gestionadas desde el mismo lugar que es el JRC de Sevilla las plataformas de especialización inteligente S3P son una iniciativa de la DG Regio que lo que tratan es de coordinar actividades de colaboración interregional en temas similares de especialización inteligente de estas regiones y es una iniciativa que gestiona el JRC de Sevilla pero que viene enfocada a dar respuesta a una necesidad de DG Regio los Digital Innovation Hubs son una iniciativa de la DG Connect y ha sido en este caso el JRC de Sevilla está dando una respuesta a una petición de la DG Connect de catalogar los Digital Innovation Hubs de las diferentes regiones europeas tiene un enfoque también regional pero proviene de una iniciativa diferente en la Comisión Europea que es el Digital Europe Program Para Sabier la primera pregunta es ¿el formato de los Deep Dive es presencial? Sí queremos que sea presencial porque entendemos que ese concepto Deep Dive y el valor añadido de estas jornadas que puede aportar el Bus Digital Innovation Hub es trabajar sobre los activos y trabajar sobre los activos entendemos que requiere ese concepto presencial en el que además queremos que esas jornadas nos ayuden el un de un